Momento de visitar Salta la Linda, provincia donde nos espera Alfredo Valdés, orgulloso poseedor de este Fiat 1500 del 65, con un estado 100% original. Acompáñame a recorrer este hermoso paisaje a bordo de este 1500. Mi nombre es Alfredo Valdés, voy a presentar, este es un Fiat 1500 Berlina, modelo 1965. Muy querido y conocido por todo el mundo, Abel Sierra, nuestro querido presidente, que nos despase poco tiempo. Me dijo un día, mira Alfredo, tenés que comprarte un auto como la gente, así que te voy a pedir que me acompañes. Vamos a verlo a Alfredo Signorelli, un gran amigo de él, y vimos este auto que estaba en un galpón. Le habían hecho realmente muy buena restauración y estuvo parado un tiempo. Lo compramos en algunas cuotas, Abel me insistía realmente que le meta para adelante, yo primero dudaba. Y en definitiva lo compramos. Ya que, bueno, es muy caro a mis sentimientos saber que esta compra la hice con mi querido amigo Abel. Que para, bueno, no solo para mí era un referente, un amigo, sino que para nuestro club de autocolección era un ícono. El 500 es realmente un auto espectacular, un auto muy reconocido, los gran premios, un auto que se mide mucho con los 404. Y bueno, la verdad que es un placer, un placer andarlo, un placer en estado que me lo ha entregado Alfredo Signorelli. Y obviamente uno le gasta tiempo y algunos pesos más para dejarlo en las mejores condiciones posibles. Bueno, como les contaba, es un Fiat 1500, el motor es 1500 centímetros cúbicos, que son 1400 y pico. Y es un motor que tiene 80 HP. Realmente es un motor muy confiable, muy rústico. Yo diría que es un auto completamente noble. Tiene una caja de cuarta al volante y la relación realmente con lo que es diferencial es espectacular. Yo este auto lo uso todos los santos días. Llevo a los chicos al colegio, a la mañana, o sea que lo conozco de memoria. Lo he comprado con 32.000 kilómetros. El auto real tiene 39.700 kilómetros. Bueno, un poquito mostrando lo que es el interior del auto. Entran tres personas atrás perfectamente. Atrás tiene dos butacones que son perfectamente regulables. Bueno, así viene el fábrica, no ha sido modificado nada. Sus pedaleras son todos originales, su sistema de calefacción, su radioválvulas es original y funciona perfectamente. Lo que es el tablero de instrumentos. Tiene un tablero que es, bueno, a lo largo, tipo como si fuese un rectángulo. Y tiene los instrumentos que uno realmente debe tener, ni más ni menos. Lo único que yo le veo por ahí que es un poquito complicado, que también lo dicen aquellos que tienen 1500, en este año, es el espejo retrovisor, que es medio complicado, que está, bueno, si bien del lado del conductor, pero es medio complicado de la vista. No es un retrovisor que le dé una imagen muy, muy clara por la posición que está ubicado. Después, realmente, es un placer manejarlo. Así que, bueno, la verdad que les agradezco a todos por esta nueva entrevista, por este espacio que nos dan a nuestro querido Club Autocolección. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un rato en la plaza. Y llegó el momento de empezar a despedirnos luego de una linda edición. Cumplí con lo prometido. Aprovechamos de saludar a nuestros sponsors que nos acompañaron en el Classic Motor Show en Pilar. Estrecha Argentina, Piquiritos, Welder Garage y Arte Industrial. Gracias por el apoyo, por haber realizado semejante evento junto a nosotros. ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Llegaste justo? ¿Te lo perdiste? ¿Querés volver a ver el programa de hoy? La REPE, miércoles, 16 horas. Si no, también están nuestras redes sociales. Obviamente, vamos a colgar estas notas. Estamos en redes como Pro 10 Elite o mi cuenta oficial es Ceci Cantoni. Nosotros, ¿tenemos un próximo encuentro? Sí, claro. Próximo domingo, 20 horas, acá en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV. Les dejo este beso y nos vemos el próximo domingo. Chau. Chau.